¡Hansel Promo! ¡Ey! ¡Poquito a fuego! ¡Poquito a plomo! Nos ayuda mucho si de algoritmo se trata Pero nada, ¿pa' qué tanta muela? Así fue el concepto de la diosa en Flamingo, caballero La diosa con su nuevo look Medio rosaón, ¿no? Medio rosado Presunto la pelea recientemente de Chocolate y el Camel La mayor parte fue por el tema de Bajanda y todo eso Chocolate muestra un preview de lo que va a ser Bajanda 3 Como diciendo, la voy a bailar y tú no vas a ayudarme a influir en nada Saben que cuando el gato se apagó No pienso que el gato se le corre en el cabrón Pero lo saco, lo saco, lo saco, lo saco, lo saco Lo saco, lo saco, lo saco Lo saco, lo saco, lo saco Lo saco, lo saco, lo saco, lo saco, lo saco Lo saco, lo saco, lo saco, lo saco, lo saco Lo saco, lo saco, lo saco, lo saco, lo saco Lo saco, lo saco, lo saco, lo saco, lo saco Lo saco, lo saco, lo saco, lo saco, lo saco ¡Muchas! ¡Te digo los aguas! ¡Muchas! Y el papá le brocha ¡Muchas! Y el papá le hacha ¡Muchas! Y cuando se emborracha ¡Muchas! ¡Te digo los aguas! ¡Muchas! 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 El Yuga deja las cosas claras Predice el futuro De lo que sucederá con Chocolate Sus seguidores Y todos sus aliados Bien, esto es lo que va a pasar Chocolate 7 Peste Va a volver a pegar otro tema Y todos ustedes Van a ir a su concierto A menear sus perras barrigas Y sus nargonas ¡Ah! El animal El rey del respaldo El número uno Y se le va a olvidar Que Chocolate promocionó El evento de Cuba Porque eso siempre pasa Yo le doy su perro Chucho Chocolate Como siempre Pero nada personal Porque cada quien Hace con su vida Lo que le da la gana Pero si le doy su chucho Porque tiene peste ¿Verdad? Pero todos ustedes Hacen política Y cogen la política Para su descaro Para coger rating Para coger seguidores A costillar el dolor De los demás Y esto y lo otro Y se cizañan con cualquiera Y ahí, ahí, ahí Para coger rating A costillar el dolor De los demás Eso es lo que hacen ustedes Ninguno de ustedes Le importa nada Ni le importa a Cuba Lo que le importa Es llenarse los bolsillos A costillar el rating Hablando de la política Que es lo que da Porque es lo que la gente sigue Está bueno descaro ya Si nadie se lo había dicho Se lo digo yo Y van a darle Entrevista a Chocolate Y todo eso va a pasar Y se le va a olvidar ¿Entiendes? Porque el verdadero cambio No está ahí Ustedes saben Cuál es el verdadero cambio ¿A quiénes? Son los que tienen que sacar De aquí Y todo lo que tienen que hacer Pero ustedes hacen A los ciegos Y a los chivos Con tonteras Y a los biscos Para ver dobles Para seguir llenándose Los bolsillos Está bueno descaro ya Que a ninguno de ustedes Les duele nada Eso es lo que va a pasar Con siete pestes Chocolate Alias Espesuña Y lo verán Claro ustedes saben ya Que en el video de ayer Si no lo han visto Pues les voy a dejar el link Por aquí arribita ¿No? Por aquí Lo saqué dos veces Donde la Sadie dice Que se siente La reina del reparto Luego a eso La Amy le contestó Pero ahora La Amy le responde Con base No por un comentario A viva voz Tú no eres la reina De nada Tú no eres la reina Del reparto Ni la reina De nada Tú qué sabes Decírtelo ya Para tú ser la reina De algo Tienes que ganarme Bien un estilo Y tú no tienes Estilo de nada Tú no eres buena En nada Tú no eres buena En nada La reina del reparto Ni eres la reina Tú sí eres la reina De la habladera Tú lo que hablas Es muchísimo No te da mal la suerte Ya te dije Que tú no eres La reina de nada Para tú ser la reina Del reparto Tú tienes que batirte Conmigo Que tú sabes Que tú estás floja En el reparto Y estás floja en todo Tú tienes que ganarme Bien uno de los estilos Que yo domino Y tú estás floja en todo Yo no creo en ti Claro como ustedes Ustedes ya saben Que Cisnay Y Yailin Ya están listos Ready para ir Al concierto El día 10 y pico Ahí en Cayo Santa María Presunto a esto Marlon El Guapo Natural Y Rutina Por Cayo Hueso Lo amenazan De que Le van a levantar A Yailin En cuanto entre A Cuba Y Leiniel Lo apoya En todo Miren esto El fuego El fuego Fuego en todo el mundo Nos estamos creciendo No ya No, no, no 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 Ay, 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 ay 2 3 3 4 5 5 6 5 5 5 5 5 como está que voy a hacer es que hola que hola que hola está más lindo que yo está más lindo que yo tiene cuando de cuando ella te vea se va contigo ya me lo dijo está buscando ese morenito ahí no si me está diciendo que está buscando unos morenitos por ahí yo la voy a presentar a ustedes para que para que se vaya con ustedes tampoco no los morenitos como ustedes pero lo que faltaba era que ellos hablaran directamente con yaili para tienen novia y se pone brava qué qué está bien está bien ya que yo iba a cuba gracias gracias está llamando a dany que está diciendo que le enseñe el amor de su vida que soy yo malo eso mira hoy el padrino está en candela el padrino está en candela pero tiene que me hable suave que me hable suave mira mira ella me quiere cambiar para un morenito así con los ojos así lindo con los ojos así lindo cuando ustedes vengan a cuba véala así véala así véala así ay que te lo dije